Noticias Flash de Estados Unidos de América. Suscríbete para más contenido. América, el Congreso busca tomar el control de la oficina de Capital Architect del Presidente. Te contamos en esta noticia Flash que un grupo bipartidista de legisladores presentó una legislación el miércoles para tomar el control de la oficina del arquitecto del Capitolio del Presidente, luego de la reciente agitación y los cambios de personal en la oficina que supervisa el complejo del Capitolio. Los principales republicanos y demócratas en el Comité de Administración de la Cámara y el Comité de Reglas del Senado, los representantes Brian Stow, Republican Wisconsin, y Joe Morrill, DN, y griega, y las senadoras Emmy Klobuchar, de Min, y Deb Fischer, RNF, presentó el proyecto de ley para establecer una comisión del Congreso para nombrar y destituir al arquitecto del Capitolio. El presidente es actualmente la única persona que tiene la autoridad para despedir al arquitecto del Capitolio. El impulso para otorgar al Congreso esta autoridad se produce después de que el presidente Baidit despidiera al ex-arquitecto del Capitolio Brad Blanton en febrero. Blanton enfrentó llamados a renunciar después de que un informe del inspector general alegara que hizo mal uso de un vehículo del gobierno y se hizo pasar por un oficial de la ley. Fue nominado por el expresidente Trump y confirmado por el Senado para un mandato de 10 años en 2019. El mes pasado se pidió a varios altos funcionarios más de la oficina del arquitecto del Capitolio que renunciaran o se enfrentarían a su despido, incluido el abogado general Jason Baltimore, el director financiero Jonathan Kraft, el director administrativo William O'Donnell y el jefe de personal Peter Baum. A la luz de los acontecimientos recientes, está claro que el proceso de selección de una persona para un puesto tan crítico necesitaba una reforma, dijo Merel en un comunicado el miércoles. Este proyecto de ley otorgará al Congreso la responsabilidad exclusiva de seleccionar un nuevo liderazgo y cuando sea necesario, la autoridad para responsabilizar a los malos actores, agregó Shtai. Y tú dime qué opinas.